Música Hoy se me ha ocurrido traeros la versión rápida de un dulce típico extremeño que me encanta, empanadillas rellenas de bizcocho. Ya os publiqué en el canal la receta tradicional que es un poco laboriosa porque hay que hacer por un lado la masa de empanadillas con vino, manteca y por otro el bizcocho. Lo que pretendo es que todos os animéis a hacerlas de esta manera tan rápida. Hola y bienvenidos a Beatriz cocina repostería fácil. El paso de hacer la masa de empanadillas me lo voy a ahorrar recurriendo a este tipo de obleas que encontráis con mucha facilidad en los supermercados de distintas marcas, Buitoni, la cocinera. Además suelen dar muy buen resultado, eso sí os recomiendo que sea este formato, el de oblea grande. Son 16 unidades que pesan 280 gramos. Salvo los conservantes es la típica masa que podríamos hacer en casa porque lleva harina, manteca de cerdo, levadura, toque de limón, valen tanto para horno como para fritura y además para rellenos salados o dulces como el que voy a hacer hoy. Se conservan refrigeradas y hay que sacarlas 10 minutos antes de usarlas para que se vayan atemperando. El bizcocho de relleno va a ser suave y tierno, el típico genovés que se hace con tres huevos, son de tamaño grande y el único secreto es que tienen que ir muy bien batidos para que luego la masa resulte bien esponjosa. De manera que haciéndolo así ni siquiera se va a necesitar levadura. Los huevos también tienen que estar a temperatura ambiente. Siempre me gusta decir qué tipo de harina voy a usar porque siendo muy similares nunca son iguales. Esta que voy a usar hoy es una harina floja de todo uso, harina de trigo normal y corriente, que lleva un 10,3 por ciento de proteínas de gluten. Eso lo indican siempre en el paquete. Valdría desde un 9 por ciento hasta un 10 y medio aproximadamente. Teniendo en cuenta esto, la cantidad de harina que se indique en la receta siempre va a ser más fiable. Mirad, voy a ponerle 200 gramos. Antiguamente para este tipo de bizcochos se ponía la misma cantidad de harina que de azúcar. Hoy día la tendencia es a rebajar el dulzor, así que va a llevar 160 gramos de azúcar común, azúcar blanco. Una pizquita de sal que ayuda a activar las papilas gustativas, por eso siempre ayuda a potenciar el sabor del dulce. Y por lo demás, el único aroma natural que va a llevar es el de la ralladura de la corteza de limón. Como este es grande, voy a rallar sólo media. Así que primero bien lavado, para evitar cualquier resto químico o de suciedad. Por último, para el acabado, el toque tradicional y clásico de azúcar blanco, con canela molida. Es la mezcla que va a llevar para rebozarlas o emborrizarlas, como se decía antiguamente. Para que no interfiera en el sabor en este tipo de dulces, suelo recomendar siempre un aceite suave y neutro, tipo girasol o semillas. En cualquier caso, si lo usáis de oliva, debería ser suave, con un 0,4 de acidez. Haciendo ya la receta de la forma más sencilla posible, voy rallando el limón, intentando que sea muy superficialmente, para que la parte blanca no amargue. Para esta cantidad de bizcocho, con medio suficiente, y voy ya poniendo en un bol las claras y en otro las yemas, porque voy a montarlos por separado. Para eso, como digo, es bueno que estén a temperatura ambiente, porque lo harán con más facilidad. Hay que procurar que en la parte de las claras no caiga nada de yemas. No deben tener grasa para que monten mejor. Así que ayudándome, con el mismo cáscaro, la sal también va a ayudar a lo mismo. La pongo ya a las claras. Se podría hacer a mano, pero si nos ayudamos con una máquina, mejor. De cualquier tipo, una simple batidora, ya siempre suelen traer las varillas de batir. Al contrario que la nata, por ejemplo, cuando se tiene que montar, que tiene que estar muy fría, las claras, como os he dicho, a temperatura ambiente. Y aunque no lleva azúcar, este es el punto que hay que conseguir. Como si fuera merengue, de manera que le damos la vuelta al recipiente y no cae. En otro recipiente, las yemas, junto con el azúcar, y con las varillas sin limpiar, no hace falta, porque estos restos de claras no van a perjudicar a las yemas, si fuera al contrario, sí. Comienzo a mezclar. En un par de minutos, con esa textura de crema y el azúcar disuelto, y comienzo ya a integrar las claras y ya sin batir, a mano, con movimientos envolventes, así suavemente, para que la mezcla no pierda todo el aire. Es importante, porque de esto va a depender luego que el bizcocho quede muy esponjoso, sin necesidad de levadura. Y ahora, por la misma razón, para que no pierda aire y además evitar grumos, voy a poner la harina tamizada con ayuda de un tamiz, un colador. Tiene que ser de malla fina. Añado ya la harina en varias tandas, poco a poco. Y así, a golpecitos, la voy integrando. ¿Veis? Esos son los grumitos que hay que deshacer para que no pesen en la masa, además. Así cae de esa manera pulverizada y suave. Igualmente, con este movimiento, para que la mezcla vaya empapando la harina, sin bajarse. Y así, hasta acabar con toda. En la última tanda, añado la ralladura. Como podéis observar, la masa ya ha quedado preparada con esta textura. Bueno, pues una bandeja preparada para empezar a rellenar las obleas, que recordad que hay que sacarlas un ratito antes. Como veis, vienen separadas entre sí por papel de este tipo para afinado y que voy a mantener de base porque así no se quedan pegadas a la bandeja. No es más que coger una cucharada de la masa, colocarla en el centro en esa proporción no más porque tiene que crecer dentro de la oblea. Ya lo que hago es plegarla sobre sí misma, retirar el papel, presiono un poco con los dedos primero y ahora con un tenedor pequeño las voy sellando. Hay que presionar bien para que no se abran al freír. así queda preparada. Cucharada de masa al centro hago la doblez presiono un poquito los bordes y la cierro con las puntas del tenedor y este ratito las reservo así para que no se reseque la oblea. Mirad, las muescas del tenedor justo como veis en el extremo, hay que dejar suficiente holgura por dentro para que el bizcocho pueda crecer. Para la fritura una sartén con aceite abundante bandeja con papel absorbente para eliminar el exceso y es importante que la temperatura sea media en ningún caso muy alta para que al bizcocho le dé tiempo a hacerse. Eso es importante tenerlo en cuenta. Así que antes de que empiece a humear voy introduciendo las empanadillas sin saturar la sartén y de un nivel 9 y de un nivel 9 la tengo en el 7 hay que dejar que se hagan y doren poco a poco. en cuanto estén por una cara las voy volteando veis a simple vista ya se nota que el bizcocho está creciendo por dentro porque se van inflando porque se va a ir haciendo con el mismo calor que se genera dentro de la empanadilla bueno pues en este punto ya las voy retirando con este color dorado bien escurridas y de seguido sin dejar comer sigo con otra tanda la fritura es importante para que queden bien tiene que ser con este burbujeo constante pero suave y pendientes de que se hagan por una cara para darles la vuelta yo voy graduando la temperatura entre el nivel 6 y 7 según me va pareciendo que lo necesita entre tanda y tanda y antes de que enfríe para que se quede bien pegada las voy rebozando en la mezcla última tanda y deciros que con una buena cucharada de masa por empanadilla llega con esa cantidad que os he dado para las 16 obleas con la oblea crujiente el bizcocho suave tierno y esponjoso tal cual las imaginé cuando se me ocurrió esta receta versión fácil y rápida de las empanadillas rellenas de mi tierra un dulce tradicional hecho de esta otra manera que a la vista está como queda me encantaría que lo hicierais y que lo disfrutarais si os ha gustado la idea os agradezco un like podéis suscribiros al canal y activar la campanita para seguir mi cocina y dejar cualquier duda o comentario muchísimas gracias por estar aquí abrazos y hasta la próxima receta la próxima receta Gracias.